Gran saludo para todos y bienvenidísimo siempre al canal abrimos colegas con las bonitas imágenes de la sabrosa playa y el sencillo skyline de la muy renombrada desde los años 60, Boca de Camarioca Probablemente en estas vistas, en estas imágenes, algunos de ustedes fomenten seguramente sutiles remembranzas. Bueno, son vistas para todos nosotros y en especial para el colega y amigo que muchos de ustedes ya conocen en otros vídeos el amigo Danilo Bátolo que vivió algunos años en esta barriada de limpio mar y sus arrugados pescadores. Domina hoy la invitación a la casa del chamaco Lucio para un sabroso almuerzo en muy buena compañía y excelente anfitrionismo. De ahí el cambio a este nuevo spot o punto de pesca. Ya en camino ladeando un pedazo de costa en dirección a Matanzas vamos en fila india buscando el punto de entrada al agua para llegar a los fondos que seguramente y asiduamente le caen arriba los pescadores del lugar. Como ven, vienen el chamaco Lucio y un amigo de este, el otro chamacón, el bambino Jesús, como le digo yo, el master didáctico y recordista Andy. Este servidor que les habla y cierra el corteo el padre de Lucio, quien solo hoy no ve la hora de nuestro regreso para prepararnos un sabroso almuerzo en su casa. Típico de este paisaje costero son estos pedazos de trincheras, residuos de una época y una doctrina probablemente engañosa. Y típico también pero mucho más interesante y valioso son los miles y miles de fósiles de coral que se pueden apreciar incrustados en el diente de perro que protege celosamente toda esta linda costa. No, no es tanto la medida, mira aquello. Bueno, me encontré una chancleta, señores. Para el diente de perro especial. Salen un poco los dedos delante, pero me resolvió. Mira, 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 mira quién está ahí, mira. El profe. El master está ahí, mira el pupilo, el hombre de la cámara, el hombre de la cámara. Y aquí está Valerio, con el discípulo Lucio, con el mío del campo. Lo mío es agotizar la comida y la espada es de Lucio. Pose de ok en esta toma de casi tipo selfie para el chamaco Lucio. Parte el acoscooter con sus dos caballos de fuerza arrastrándonos mar afuera a los cuatro. Como deben imaginar, esto repetidamente trae funestas consecuencias para el aparato. Otras dos tomas en retrato explicando a Andy cómo funciona la cámara. Y de paso enseñarles esta magnífica careta, esta magnífica máscara que él me regaló. Y de la cual hablaremos más adelante seguramente, pues ya le adelanto que es de una suavidad exquisita. A priori ya les digo que para nada me gustaron las condiciones del agua. Excesivo turbio. Pueden ustedes mismos constatarlo. En fin, prácticamente enseguida supe que yo poco pescaría este día. Y creo que lo mismo sucedería a los colegas. Ya acá, detrás del lente y las intenciones de Andy, en su primera bajada, se le aparece ingenuo Don Sobaco, que todos sabemos que es presa fácil, pero muy buena masa de fósforo, con excelente gusto. Creo que está entre las mejores. Acabamos. Acabo de oír la palabra calambre y luego veremos que no fue el único que los sufrió este día. Sí, 27 metros tienen, 27.3. Ya estamos acá abajo. Aquí está la arena, aquí para, está hondo, aquí para estar conteneándose. Estamos en la parte de atrás. ¿Puedes buscar un latro, sí? Estoy, ahí está grabando, creo. Aquí lo tienen a Lucio con buenos y tremendos calambres que le dio en par de ocasiones en este día. Y tienen la asistencia de Andy, vean a modo de enseñanza cómo posiciona contra su torso la aleta o la paterrana de la pierna afectada. Con la mano derecha bloquea esta pierna a la altura del tubillo y con la otra le sostiene la mano, en este caso de chamaco, para mantener la palanca, que es lo que en fin de cuenta aliviará la tensión del músculo. Nos vamos de nuevo al fondo, esta vez en la línea de visión del chamaco Jesús. Le salva, le completa la bajada, esta barracuda que se confía y cae en un tiro excelente, súper bueno, que le propina el chamaco. Como en otras ocasiones, quiero hacer notar que parece cosa sencilla una captura así, pero no lo es. Como ya dije, el agua tiene un turbio pesado, como de polvillo blanco y suelto, probablemente a causa del vaciante de la bahía de Matanzas o de la salida del río de Boca, que está bastante cerca. Por otra parte, está la discreta profundidad de este fondo, que se pega prácticamente a los 28 metros. Bueno, no quise dejar de ponerles, no quise dejar pasar, este interesante tiro al blanco, o tiro al vacío, si mejor se puede decir, pues podemos de algún modo comprobar o comparar el tiro que ofrecen las Roller Inverter, fabricada por los Silvas Speargun, o los hermanos Silvas, y el fusil de tipo tubo de aire comprimido, que prefiere el Bambín Yesú. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Voy reentrando ya a la hermosa playita, mi captura del día fue un parguito bastante chiquito, un parguito de aplato, que regalaré probablemente a la vecina de casa, pues algo similar me había pedido. Con el tiempo, he venido a saber que muchas personas adoran el peje de aplato, frito entero o en dos pedazos. Mi pura es una de estas. Después de varios fallidos intentos, finalmente el Lucio consigue probar la sensación del acuascudo. El Lucio consigue probar la sensación del acuascudo. embullado por él mismo, decido probar o comprobar el tiro que ofrece este magnífico arbalete Roller Inverter, como ya dije, fabricado por los hermanos Silvas. Estos fusiles de madera, una vez en el agua, se aligeran considerablemente. Hago sujeción con una sola mano, sin apretar demasiado a propósito, como para dejar libre la vibración y el eventual reculeteo. Y el tiro, colegas, es limpio, uniforme, rápido y largo. No se puede pedir más. No se puede pedir máscara en la cara. Y este también. ¿Era 110 o 220? ¿Te cogió 2,20? ¿Te cogió 2,20? ¿Te cogió 2,20? ¿Tiene calambro en los pies? ¿Ven acá? Déjame ver. mira caballero yo voy a hacer este vídeo pensé que no salía, esta gente son unos caballos yo no cojo ni cojo, mira escúchame, escúchame Andy caballo porque en esa agua, es verdad verde, espérate lo que esto tiene cojo la gente, mira, agua negra profunda con cojones yo ahí no pesco bien, yo no pesco bien ahí y mira algo cogieron, algo cogieron, vamos a ver qué hacemos mañana ok, pero el agua está el pangón de 16 libras, ahí viene, espérate, espérate, muérenlo allá, traílo no, y el viejo? no, no, este es de 18.5 a ver, 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 a ver está bueno también, 2 libras? 2 libras más bueno, 1,5 libras bueno, exagere, 2 libras, 2 libras caballero, la pesca fue magra pero lo mejor fue la compañía, la compañía y la cosa y lo que vamos a la casa de Lucio ahora a comer unas carnitas ya vieron las imágenes, vamos a firmar ahora el atardecer aquí que está volado la falta que firme con el tron mi casa, sin placa claro, de arriba, vamos vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir vamos a ir, escúcheme nada el video va, el video va, el video va, el video, el mejor dicho, el video fue, yo lo voy a poner y porque está ahí, tú grabaste la picúa, sí, claro tú grabaste el pez de perro 28 metros vamos a ir, hay que ver el pez de perro 28 metros, y venía aquí, venía 28 metros para coger una picúa cerca 28 metros, sabrán pero bueno, mira, son los caballos, porque yo bajé tres veces ¿qué coge? dos veces nada más, déjeme pegar yo, al carajo yo hoy no cojo nada la pesca no fue fácil, pero la contentura nunca falta bueno, mira, este tiene frío, calambre y todo, lo cogeó la dos gente vamos, oye, voy a recoger oye, voy a recoger para seguir ok, vamos miren, la playita de Boca de Caparioca el chamán de ahora en adelante, de ahora en adelante, el chamán voy a hacerle, pero no me lo suelte eso el chamán oye, pero no, pero él está aquí, él está aquí oye el chamán de jaranas, alegrías y ratos agradables cogimos una ensarta super llena peje poco pero muy buenos momentos regresamos regresamos al vuelo por los techos de Boca de Caparioca hasta posarnos en la terracita de esta acogedora casita de magnífica familia casita donde mantendremos jornada en un sencillo y sabroso almuerzo desde el cual le enviamos a todos ustedes colegas buen apetito en la cena de hoy y un abrazo hasta pronto mañana me toca a mí a la cuarenta no está mi hermana pero está la pura y vamos a hacer algo aquí me echa el doble de esto nada más ese de paquito chiquito me importa mi hermano está subiendo está subiendo muy Gracias por ver el video.